Ese problema, a Big Neurosis tampoco le gusta también el símbolo nada más Ah, liosa, liosa, liosísima Ahora me reclama aquí delante de todos No, es que es la verdad La verdad es que su marido no supo aguantar una broma Esa es la verdad Porque es un argentino, ¿y cómo se le dice a los argentinos? Che, che, che es carretonero Che lloró Pues es que fue una broma demasiado pesada y muy grandota ¿Cómo que hay pesada? Pesada será la esposa Siempre me están diciendo que estoy gordo Aquí me quito el vestido y todo Si quieren, ya, estoy harta, harta, señor chaval Déjala, déjala, déjala No, es que usted la trae con nosotros Los otros dos ya me di cuenta Escérenme tantito Liosa, liosa Y no soy liosa Ya salió el suberdero ¿Por qué pasa en la música y se levanta el vestido? Pues es que me estoy diciendo que me quito el vestido Nadie A ver, que se los quiten Si me quito el vestido Es más, voy a decir algo Permite Si gana mi esposa Dice el tablo que se quite la faja Le quito todo el vestido Y los, hasta los chones ¿Hasta los qué? Hasta los chones Si trae faja, si trae faja Tócame, tócame, tócame ¿Traigo faja? ¿Traigo faja? Dice Dice Roger, no, para que no crea que lo digo yo Dice Roger A ver, Roger Que Selena no ha muerto No, no ha muerto Que vive en su cuerpo Junto con usted Ah, qué cosa tan hermosa Viven las dos juntas ¿Viven las dos juntas? Yo no puedo A ver, así Dice Choy que la lipo, ¿cuánto te salió? ¿Qué dice? Oiga Dijo Choy ¿Qué dijo Choy? Que ¿cuánto le salió la lipo? Me salió Me salió 120 mil Y yo sí los puedo pagar Ah Noche de confesiones O sea, usted no tiene ni una cantidad Pero ¿cuál de las dos? Es Choy, es Choy Es Choy, es Choy No, como le iba diciendo Si gana mi esposo Yo me quito el vestido, señor Choy Bueno, porque yo no No le va No, no, no Espérenme ¿Y por qué tenemos que mostrar mis series? Ah 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 Ahora se ven un serato ahí conmigo Yo no tengo la culpa Que usted tenga problemas con él Permítame, permítame Ábrela, toma Ábrela Ábrela, toma Ahora sí ¿Qué quiere? Ah ¿Por qué le hizo así? Yo no puedo Que yo no sé Yo no tengo la culpa Que usted tenga problemas con él Y se la agarra conmigo Me la agarra con él O se la agarra conmigo Porque nada más yo Yo, yo, yo Así empieza Así empiezan los chismos ¿Cómo que? Me la agarra conmigo O sea Oye No, no, no Quise decir Que nada más Yo le gusta Para estarme molestando El símbolo O sea Permítame tantito Yo en qué momento La molesté a usted Me está Dice, dice Cosa ¿Qué está diciendo? Quítese Quítese esto de aquí Permítame Me voy a quitar el chichero Me voy a quitar el chichero Un momento Relájate Me voy a quitar el chichero ¿Cuál es el chichero? Ya me quité el chichero El Manchester Yo no tengo nada En contra suya Yo le pregunto algo Y se lo pregunto En buena onda ¿Qué techo? ¡No! ¡Ay! Permítame, silencio ¿Qué techo? El chorizo No, usted me echa Muchas cosas, señor Chabana ¡Épale! Pues me está diciendo gorda Me está diciendo Que no sé qué Y que me quita el vestido Y que no sé qué Tantas cosas Yo dije que Yo dije que Está grabado Está grabado Ah Y que también Y que también Mi esposo Y que Todo mi esposo Todo mi esposo Todo Nada más Él y yo Él y yo ¿Por qué no se agarra Fabiola? Se agarra Este Esta A la Carmela Tuntún A otro Mire Yo mejor Con usted no hablo Que hable Sandra con usted No, no Es que ahora ya no es liosa Ya se le está pegando Lo del símbolo Pero el símbolo Bueno, ya se le devuelve mucho ¿Verdad? Símbolo 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 Y luego me dice Véngase usted Y luego me dice ¿Se fijaron? Me dice Chavana Véngase usted Es que Aquí, aquí, aquí Es que el símbolo No, chava No Estás oyendo símbolo Él es el de todo el problema Ella lo dijo, señor Usted me está diciendo Véngase Yo soy el del problema Ahora resulta Yo soy Usted me está diciendo Chavana Véngase Pues es que está así, mire, está ¿Cómo? Ah, qué lindo No quiero, yo no quiero líos con Sandra Ni con Anel Ni nada Porque hoy dice que soy liosa Yo no soy esa Permíteme Así como usted dice que anda uno Así se para, se para Sandra Y ya me va a guanel No Yo me paro derechita, señor Chavana No Así Vígame ya, párele Es que yo no soy ninguna Por eso, mismas Lo voy a confesar Lo voy a confesar ¿No me va a confesar? No te lo voy a confesiones No te lo había guardado Voy a confesar algo No dejar al símbolo No, mi confesión es que dice Silencio, noche de confesiones Es que dicen que yo soy liosa No, eso no es cierto ¿Quién dijo tremenda verdad? Leorosi no dijo esto Leorosi no dijo esto Ahora lo manda Véngase aquí Pues es que está dando vueltas y vueltas Ya quedes en un lugar Es muy problema Bueno, ya como le iba diciendo Mi confesión es que yo no soy ninguna liosa No, no se ve Público, es liosa Público, no soy yo Permíteme, público, es liosa No, dijo neurosis que no Dijo neurosis que no Deme una razón por qué soy liosa ¿Qué le he hecho yo a usted? Una o varias A ver, dígame cuál ¿Cuál? Usted acaba de decir que yo dije que se quitara el vestido ¿Cuándo dije yo que se quitara el vestido? Bueno, todos tenemos una equivocación Equivo Equivo Soy esposa del símbolo, señor Chavala ¿Y qué tiene eso? Ya le salió a San Bernardino